Estrategias que suman, programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy buen comienzo de semana para, en mi caso en particular, en este día martes 12 de mayo que estamos arrancando con nuestras estrategias que suman aquí a través de Ecomedios en AM1220, agradeciendo por supuesto a Gerardo, Gerardo Subirana que está ubicado allí en los controles de la radio, también a Carolina, Carolina Moyo que está, pero de manera remota por supuesto, un beso para ella y para su mamá también en el día de hoy y obviamente mil gracias a toda la gente de la radio que nos permiten hacer nuestro programa a través de la distancia, ¿no? Básicamente online, ¿por qué? Bueno, porque hay que cuidarse, hay que preservarse, hay que mantenerse tranquilos en casa, evitando todo lo que pueda ser del contacto social porque allí justamente radica lo que es el cuidado de cada uno. Tengo que comentarle dos cositas, hoy 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, esto se celebra en todo el mundo y es justamente porque se recuerda y se conmemora el nacimiento de Florence Nightingale. Ella ha sido, entre otras cosas, una enfermera, escritora y estadista británica que se considera la precursora de la enfermería profesional moderna, además ha sido la creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Así que bueno, hoy 12 de mayo justamente también es un día con ese tipo de características que también, también, y seguimos hablando de un tema que está relacionado con la medicina, hoy también es el Día Internacional de la Fibromialgia. Yo cuando uno por ahí se siente como muy cansado, con algunos problemas y dice, tengo una enfermedad y no sé, es un fantasma, bueno, es eso justamente, es un cansancio que uno no sabe de dónde viene. Bueno, vamos a dejar la cuestión médica y nos vamos a meter con nuestra responsabilidad social específicamente abordando temas que están íntimamente relacionados con el quehacer de la sociedad y nosotros queremos conocer cada uno de los detalles. Por eso, por eso estamos ya mismo en comunicación con Juan Carlos Juárez, el exdiputado de la provincia, además es un especialista en seguridad social y es integrante de la Red Interamericana de Bienestar. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Mabel Travert te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mabel. ¿Cómo te va tanto tiempo? Bueno, muy bien, muy bien, cuidándonos, como decía recién, justamente, preservando la distancia y manteniendo como corresponde el aislamiento social. Juan, que te hago una consulta, porque esto vos lo manejás al dedillo específicamente, ¿cómo está el tema de la situación previsional en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, el sistema previsional tiene algunas dificultades por una serie de situaciones que se vinieron dando en los últimos años. Es decir, el sistema previsional bonaerense, a diferencia del sistema nacional, solo tiene ingreso de fondo de lo que es el aporte de la patronal, que serían los municipios y la provincia, y el aporte de los trabajadores. Sí. Es decir, no es como el sistema nacional que tiene aportes de impuesto al tabaco, impuesto a los combustibles, parte del IVA, parte de ganancias, y parte de bienes personales. Ajá. Es decir, desde la provincia de Buenos Aires solo es, tiene aportes y contribuciones, y el de Nación tiene aportes, contribuciones y es fiscal, además. Entonces, en ese sentido, desde el año 2013 hasta el año 2019, inclusive, hubo una política tanto a nivel provincial como a nivel municipal de ir jubilando trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, pero se iba incorporando personal a través de monotributos. Ah, bueno, claro. Entonces, ¿eso qué generó? Generó que cada vez vos tenías más jubilado y menos aportante. Pero a eso hay un tema que es común a todos los sistemas previsionales del mundo, que es la mayor esperanza de vida. Sí. Entonces, las personas vivimos mayor cantidad de años, por lo tanto, vamos a cobrar muchísimos más años de jubilación. Entonces, la provincia de Buenos Aires tenía un buen equilibrio hasta el 2015, que tenía 3.7 aportantes por cada jubilado o pensionado. Hoy eso cayó a 2.6 aportantes por cada jubilado o pensionado. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires contrató en todos estos años, mediante monotributos, 12.000 personas. Y los municipios contrataron 40.000. Ahora, a ver, Juanca... Entonces, ¿eso qué generó? ¿Esto qué generó? Generó que el IPS terminara el año 2019 utilizando todos los fondos de superávit que tenía y con un déficit de 20.000 millones. El déficit calculado para el año 2020 va a andar en el orden de los 35.000 millones de pesos. A ver, yo te escucho y uno dice, bueno, esto es una locura, y acá empiezan a surgir un montón de cuestiones. Primero, si la gente se jubila, lo lógico es, y quienes tenemos un par de años en esto lo sabemos perfectamente, cuando ingresa, que ingrese personal de planta. ¿Por qué? Porque justamente se va ampliando lo que es el caudal de aportantes en el medio ahora. Si nos jubilamos, pero nadie aporta, o cada vez aporta menos, ¿dónde vamos a quedar? Exactamente. Vos lo explicaste de la vida con la claridad meridiana. Es decir, lo que se tiene que respetar es lo que se conoce como tasa de reposición o de sustitución de pasivos. Ajá. Es decir, porque además eso tiene, de por sí, una descompensación propia, que es que hay las personas que se jubilan, por lo general, tienen una carrera administrativa que les permitió llegar a determinado nivel. Sí. ¿No? Con un determinado sueldo. Ahora, la persona que se incorpora al sistema es una persona que, por lo general, comienza con la categoría más baja. Sí. Entonces, vos tenés alguien que cobra en la provincia de Buenos Aires por una categoría alta y alguien que aporta por una categoría muy baja. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Es decir, existen esas asimetrías. Por lo tanto, lo que está pensando el actual titular del IPS es, primero, le reclamó a Nación una diferencia de fondos que tiene Nación con respecto a la provincia por los servicios transferidos, como por ejemplo el de educación, que lo transferieron con los docentes. Esos docentes que se terminaron jubilando por la provincia de Buenos Aires, hay una asimetría entre lo que paga Nación y paga provincia. Se hizo una simulación que arrojó una diferencia para el ejercicio 2020 de 10.000 millones de pesos que la Nación le tiene que transferir a la provincia de Buenos Aires. Para lo cual se firmó un convenio y, en principio, la Nación le va a transferir 6.000 millones de pesos. Y lo otro que hay que valorar es el nivel de aporte que tiene como patronal la provincia y los municipios. Hay que pensar que, como hay una mayor expectativa de vida, tiene que mejorar ese nivel de recaudación, ese nivel de aporte para tener mejor recaudación. Y también habrá que pensar, digo, esto yo lo hablo en términos técnicos y seriamente porque no quiero decir una cosa para quedar bien, pero la realidad es que también los trabajadores van a tener que pensar en algún momento algún mecanismo de un mejor aporte. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires paga hasta el 82% móvil. Esa es la gran diferencia con Nación. Exacto. En provincia de Buenos Aires, una persona que cuando se jubila sigue teniendo el nivel de ingreso en el porcentual que obtuvo de acuerdo a la persona que está en actividad. Ah, claro. Es decir, si la persona que está en actividad, por el cargo que se jubiló, beneficiario, tuvo un aumento del 20%, él automáticamente tiene un aumento del 20%. Mantiene la movilidad. Ahora, hay una cuestión que sin lugar a dudas es uno más uno da dos, ¿no? Si uno mantiene, o sea, si se registran, o como se van registrando estos planteos y estas situaciones, va a llegar un punto donde ya no se puede tirar más de la soga y donde hay que empezar a acomodar y a ordenar las cuestiones. Primero, y esto lo digo yo a título absolutamente particular y personal, me parece que el Estado no puede contratar a través de lo que es el contrato como monotributo o lo que fuere porque justamente estamos hablando de un trabajo en negro. Exactamente. Es precarizado. Es precarizado. Y esto tiene que estar... Yo no estoy en contra de lo que sea esa situación. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno es monotributista, el aporte que hace es nada a la caja de previsión. Exactamente. Cuando en realidad... Que además lo aporta, si quiero aclarar algo, si se paga con dinero de la provincia y de los municipios, ese aporte va a Naciones, siquiera va a la provincia. Ah, encima, para colmo, claro. 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 Es importante subrayarlo, ¿no? No, y además también hay una cuestión que, más allá de que todo el mundo lo sabe, pero está bueno refrescarlo, lo que fija la ley previsional es que de lo que yo cobro de sueldo trabajando en relación de dependencia, el 11% tiene que ir, o sea, va justamente como un aporte previsional, más otro porcentaje que tiene que aportar justamente el empleado. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que es un régimen propio, que está reconocido por la constitución de la provincia, los trabajadores de la administración central y de la administración municipal aportan el 14%. Más todavía, claro. Y el empleador, que es la provincia, aporta el 12%. En el caso... y el municipio aporta el 12%. En el caso de los docentes, aportan aún más, porque los docentes aportan el 16%. Ah, mirá, claro. Más el 12% del 12% de la provincia. De la patronal, exactamente. O sea, que estamos en un 28% en ese caso. Exactamente. Por eso, digamos, desde la República de Weimar para acá, siempre los sistemas previsionales se tuvo que el número óptimo de aportante por cada jubilado son cuatro. Ahora, debe haber cuatro aportantes por cada jubilado pensionado. Ahora, en la dinámica que vive el mundo del trabajo, con el gran desarrollo tecnológico que trae, indudablemente, muchos avances, eso ha generado desplazamiento de mano de obra de trabajo y ha generado menor empleabilidad también. Es un tema que se está discutiendo. Le voy a dar un dato. Yo estuve en el 2018, en mayo, estuve en Alemania y en Dinamarca, trabajando con los equipos oficiales de los gobiernos de Alemania y Dinamarca, en el tema de la Seguridad Social, y estuve a fin del 2018 en la Unión Europea. Bueno, ¿cuál es la discusión que se plantea ya hasta la global? Es que las tecnologías, en la medida que genera al menos empleabilidad, van a tener que tributar al sistema de la Seguridad Social. ¿Se entiende? Perfecto, claro. ¿Está? Para compensar esos desequilibrios. Digamos, esto es lo que están discutiendo, digamos, los países más desarrollados, es una cosa que se viene, esto lo discutimos también nosotros en el ámbito de la Conferencia Interamericana de la Red Interamericana de Bienestar. Y la verdad que es todo un tema que tiene que poner nuestra atención. Fijate que en esta situación de la pandemia, hay dos sectores que son centrales. Uno es el de la salud, obviamente, la salud pública, por eso la importancia de la salud pública. O sea, la salud toda es pública, pero fundamentalmente la salud que es administrada por el Estado. Y lo otro es la seguridad social, que es la que ha dado sostenimiento económico, no solo en la Argentina, en todo el mundo, ha dado sostenimiento económico a esta situación extraordinaria que estamos viviendo. Ahora, esto, Juan Carlos, o sea, uno lo va viendo de acuerdo a cómo se plantean las situaciones, pero también hay otro tema que es más que preocupante. Hay que tener espalda como para poder sostener una situación de estas características, convengamos que es la realidad. Hay que tener en cuenta lo que es un tema de la reactivación por el lado de la economía, donde pueda existir y donde se registren lo que son los aportes correspondientes. Y acá yo también quiero hacer otro comentario a título también personal, porque muchas veces lo que pasa es las evasiones que se dan por parte de los empleadores, en el caso de, no hablo del Estado, estoy hablando de los privados específicamente, cuando no hacen los aportes correspondientes a la caja previsional. Entonces, eso también es, más allá de que es un delito penal tributario, más allá de que me están sacando de mi sueldo y no lo están llevando, cuando yo me jubilo veo una diferencia impresionante. Y esto no le pasa a uno, le pasa a la totalidad. Exactamente. Porque además los regímenes jubilatorios son solidarios. Exactamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Te voy a tirar un dato, que seguramente lo conocés. Hay más del 35% en la Argentina de empleo no registrado. Es una barbaridad. No, es decir, que estamos hablando que si tenemos una masa de 12 millones de trabajadores registrados, estamos con una masa de 4 millones, 5 millones de trabajadores no registrados. ¿Qué va a pasar en el momento que esos trabajadores estén en la edad de jubilarse? Bueno, por eso este tema de las moratorias y todo esto, eso de definitiva, digo, por eso hablo del sistema solidario, porque yo sé que hay gente que a veces, con razón, dice, bueno, pensé a aportar toda una vida, y dice, mi papá aportó 48 años para jubilarse, porque trabajó hasta los 68 años, y trabajó desde los 18 aportando. Entonces, yo entiendo, pero los sistemas de la seguridad social tienden a un sistema de solidaridad, en Dinamarca, en Suecia, en Alemania, en Argentina o en Costa Rica, ¿entiendes?, para poner los distintos contextos del mundo. Y estos son los temas, en estos días que estuvo tan en boga el tema de Suecia, en Suecia, por ejemplo, los grandes capitales acumulados no productivos pagan un impuesto especial. Exacto, sí. ¿Se entiende? Bueno, ¿dónde va eso que se acumula? ¿Dónde lo destina el Estado suelto? Lo destina a la seguridad social. Ajá. Por eso son tan fuertes. Bueno, es que... En Alemania, ¿dónde destina el Estado, más allá de Merkel, digamos? ¿A dónde destina la seguridad social? ¿Por qué Alemania puede destinar el 9% del PBI a la salud pública? ¿Nosotros cuánto destinamos el PBI? Sí, nosotros nos debemos llegar al... nos debemos andar del 4 y medio, más o menos. Claro. Ah. Y convengamos que también los números, o sea, comparativamente no tienen nada que ver, amén de la población, amén de un montón de cosas, ¿no? O sea... No, la base del ingreso. Exactamente. Vamos a hablar, a ver, para lo más cercano a nosotros. ¿Cuál es la discusión en España? Los mil euristas, ¿no? Se denominan así, los mil euristas. Sí. Es decir, la base de la discusión de ellos son los mil euros. Ajá. No, la base de la discusión nuestra, ¿cuál es? No son mil euros. No. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Yo digo, estas cosas las señalo, aunque por la relación y la actividad que desarrollo en Latinoamérica, debemos también tener en cuenta que a pesar de lo mal que estamos en Argentina, estamos entre los primeros países de Latinoamérica. Yo creo que hay una cuestión de volumen y de diferencia. Tal vez Costa Rica está a la altura nuestra. Costa Rica, que es un país que es muy ordenado, en materia de seguridad social muy fuerte, pero estamos muy arriba de México, muy arriba de Brasil. Ni hablar de Paraguay o de otros países, pero la Argentina todavía mantiene. Lo que pasa es que hemos retrocedido mucho nosotros. Bueno, ¿y cómo se pueden empezar a ordenar todas las fichas aquí en el tablero? ¿Cómo se puede llevar? Yo creo que nosotros tenemos que dar un gran paso en toda esa masa de trabajadores que no aporta, que vuelvan a aportar. Exacto. Es decir, meterlo en el régimen de aporte. Segundo, empezar a trabajar en cómo las tecnologías empiezan a aportar al sistema de la seguridad social. Te voy a dar un caso muy sencillo, si digamos de entrecasa. Yo vivo en Luján y tengo a Luján una de las actividades más importantes que tiene, la textil. Sobre todo la textil de pequeños pros, de pequeños, de pymes. Ajá. Entonces hace poco visito una pyme y, bueno, trabajan 12 personas. ¿Cuántas máquinas hay? Hay 12 máquinas. Hay 6 máquinas. Sí. Una persona por turno en cada máquina. Y veo en un rincón del galpón algo tapado. Y le pregunto al dueño, le digo, ¿qué tenés ahí? No, me dijo, estas son máquinas que trajimos de Europa. Máquinas nuevas. ¿Pero cuántas máquinas son? Tres máquinas. Y le digo, ¿por qué no las pone en funcionamiento? Me dice, no, no las pongo en funcionamiento porque tengo que reducir el personal a la mitad. ¿Y pero por qué? ¿No puede contratar más gente? No, porque la maquinaria esa, por la tecnología que tiene, le producen el doble de cada una de las máquinas que tiene actualmente. Ah, ok, ok. ¿Se entiende? Sí. Por la tecnología. Bueno, esa tecnología en Europa, o a las startups, digamos, a la tecnología sofisticada, que puede ser la del teléfono, a una computadora. Sí. Ese tipo de tecnología en Europa ya están trabajando para que pongan un tributo a favor de la seguridad social. ¿Se entiende? Exacto. A ver, y esto de la pandemia, yo creo que adelantó el teletrabajo 20 años en el mundo. Ahora, Juanca, con lo que vos me estás planteando, indudablemente, o sea, a ver, el empresario compra una máquina también de última generación, todo lo demás. Sí. Que obviamente, me imagino que habrá tenido todo lo que es el asesoramiento en el medio, porque también esa máquina no cuesta una moneda solamente, ¿no? No, obviamente. Una inversión muy grande que hay que hacer. Ahora, hay que acompañar todo lo que es este adelanto tecnológico con capacitación, con preparación, con asistencia. Con reentrenamiento, 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 exactamente. ¿Y eso cómo se hace? ¿No lo pueden hacer? Bueno, no, eso tiene que haber una política del Estado, una política del Estado, tendiente al reentrenamiento y recapacitación para distintas actividades. Va a haber muchas actividades nuevas, distintas, disruptivas. Además, va a crecer mucho el tema de los servicios personales, ¿no? Sí. Cosas que nosotros acá mirábamos como algo, bueno, no puede ser otra cosa, ¿no? Muchas veces. Sí. Bueno, esas actividades de servicios personales van a crecer mucho. La atención de personas de adultos mayores, por ejemplo. Por ejemplo. La atención domiciliaria, el tema de lo que tiene que ver con lo que es rehabilitaciones, o lo que tiene que ver con todo, eso, podología, que son cosas que van a ir creciendo mucho, porque son servicios personales, no los va a reemplazar una máquina. ¿Se entiende? Cada vez ese tipo de servicios van a ser más demandados, ¿por qué? Bueno, a ver, yo te podría contar que un municipio, por ejemplo, San Fernando, te doy nombre, hizo un estudio de epidemiología y se encontró con un nivel de diabetes importante. Entonces, ¿qué hicieron? El municipio estableció un servicio de pedicuría, de podología. ¿Por qué? Porque uno de los temas más serios que hay en ese tipo de enfermedad es el pie diabético. Exactamente. Entonces, para evitar manovaciones, ¿qué hacen? Brindan un servicio desde el municipio. Como salud, sanitario. No es solo una cuestión estética, digo, también para decirlo que, más allá de que existe la estética del tema del cuidado de los pies, también hay una estética de salud. No, pero hay un tema, disculpame, pero hay un tema de salud a tal punto que justamente, y perdón por la frase espantosa, pero una de las causas de mortalidad justamente con la gente que padece o que tiene o que sufre de diabetes, son las lesiones en los pies. Exactamente. Es un punto central, primero porque ataca de una manera y porque tiene una sensibilidad particular, más allá de que están todas las terminales de irrigación sanguínea y la nerviosa y todo lo demás. Entonces, hay que tener un especial cuidado con esa tensión, ¿no? Exactamente, porque es vascular periférico, digamos. Exacto. Entonces, y te lo voy a traer al tema porque es parte de lo que involucra. El tema de los ODS 2030. Sí. No, bueno, el tema de todo lo que tiene que ver con la seguridad social, todo lo que tiene que ver con el trabajo, todo lo que tiene que ver con la tecnología, es parte de esa visión que involucra los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Es decir, es parte de, está involucrado el tema de la seguridad social, el tema de la salud. Cuando uno habla de la seguridad social, involucra la salud, involucra el trabajo, involucra las obras sociales, no es solo el sistema previsional. No, 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 es todo. Es el tema de la discapacidad, es decir, todo esto es parte de, la seguridad social abarca a las personas desde su concepción hasta el último, hasta que los sepultan, digamos. Sí, sí, sí. Porque está la asignación familiar, porque están las coberturas médicas, porque están los seguros por desempleo, porque hay becas para estudiar, porque hay crédito social a la vivienda, es decir, involucra muchísimos aspectos. Muchas veces a veces no se tiene dimensión de lo que implica la seguridad social en términos integrales, ¿no? Bueno, si te parece, si te parece, o sea, vamos a dejarlo en otro momento, te voy a volver a molestar. Sí, cómo no. Y vamos a profundizar justamente lo que son las características y los aspectos especiales en el tema de la seguridad social puntualmente. Sé que conoces muchísimo todo lo que son las áreas y los municipios en la provincia de Buenos Aires, que además, entre otras cosas, más allá de que es la más grande y que es la más poblada y todo, tiene muchas falencias en un montón y muchas demandas en otras áreas. Así que estaría bueno que pudiéramos charlar también sobre eso en algún otro momento. ¿Te parece? Con muchísimo gusto, Mabel, y te agradezco esta oportunidad que me da de poder conectarme con distintos sectores y hablar de temas que a veces no son tapa de ningún medio, pero que son cuestiones que inciden en la vida cotidiana de las personas. No me cabe la menor duda, Juanca, y por eso este pequeño espacio tiene justamente como nombre las estrategias que suman. Son cosas que van ayudando a lo que es un mejor desarrollo de vida. Así que mil, mil gracias por esta charla que hemos tenido hoy, ¿sí? No, gracias a vos y hasta siempre. Hasta siempre. Era Juan Carlos Juárez, exdiputado de la provincia de Buenos Aires, hablándonos justamente sobre lo que está relacionado con el sistema previsional y esto nos ha llevado, entre otras cosas, a la seguridad social. Aquí, en Estrategias que suman, por Ecomedios, en AM1220. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conéctate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así nosotros seguimos desarrollando nuestras estrategias que suman aquí a través de Ecomedios en AM1220 como para acercarles a ustedes cada una de las instancias, por lo menos, por lo menos de las cosas que nos van llamando tantísimo la atención. A ver, hay un tema que recién de manera indirecta lo estábamos tocando con Juan Carlos Juárez, que está relacionado con la cuestión de la economía. Y algo que a uno le marca y le registra, ¿qué va a pasar en medio de toda esta pandemia? ¿Cómo se va reactivando la economía? ¿Qué pasa con determinadas áreas? Buenos días. Estamos en comunicación con Florencia Rojas. Hola, Flor. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mabel Traver, te saluda. Hola, Mabel. ¿Cómo estás? Bueno. A mí me va muy bien y le vamos a contar a la audiencia que Florencia, Flor, es responsable del programa de reciclaje inclusivo de la Fundación Adina. Contame, ¿qué es el reciclaje inclusivo? Bueno, el reciclaje inclusivo básicamente se trata de establecer sistemas de gestión integral de residuos servidos domiciliarios enfocados en la fracción seca del residuo, en todos aquellos materiales que se puedan reciclar, con el agregado de la inclusión social y la formalización del trabajo de cartoneros y cartoneras. Ajá. ¿Y cómo está en este momento? Bueno, en este momento, digamos, a nivel global, la situación es muy complicada porque lo que han decidido los distintos gobiernos es poner ante la pandemia una suspensión en los programas de reciclaje y acá, localmente, para no irnos tan lejos, está sucediendo un poco lo mismo. Si bien, desde el primer decreto presidencial, cuando se declaró la pandemia, la recolección de residuos estaba tomada o está tomada como una actividad esencial. Sí. Yo escucho, disculpame, pero escucho como muchísimo ruido y no sé si me están... Yo te estoy escuchando bien, yo te escucho perfecto, ¿eh? Bueno, entonces sí, o cualquier cosa me dicen. Dale, yo te aviso. Y básicamente, digamos, la recolección de residuos se toma como una actividad esencial, porque obviamente no nos podemos quedar sin recolección, pero, digamos, esa forma de continuar el trabajo tiene una visión sanitarista, que es cumplir con las normas de higiene urbana y recolectar los residuos. Ajá. Dejando por fuera todo lo que son los programas de reciclaje, que además de tener la visión sanitarista de recolectar residuos, los programas de reciclaje incluyen una visión no solamente ambiental, porque evita la cantidad de materiales dispuestos en rellenos sanitarios o en basurales a cielo abierto, sino también una visión social que tiene que ver con la inclusión y la formalización del trabajo de cartoneros en todo el país, que hoy por hoy están cumpliendo una actividad esencial de limpieza y de higiene urbana que en muchos municipios ni siquiera está reconocida. Entonces, nosotros desde el programa apoyamos los sistemas de reciclaje inclusivo y también creemos que es necesario que esta actividad se empiece a contemplar como una actividad esencial, porque por otro lado, digamos, no hay ninguna evidencia científica que demuestre, y hoy lo he escuchado en una conferencia de otros especialistas afectivos, que demuestra que la basura es un vector de contagio. Claro, exacto. Pero sí, obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta a partir de esta pandemia es que el trabajo se tiene que empezar a hacer con ciertas normas de cuidado, porque, digamos, la vida cambió para todos, y bien el trabajo tiene que continuar, tiene que contemplar ciertas características y ciertas normas de cuidado, de higiene y seguridad que a lo mejor antes no se contemplaba. Ahora, Flor, acá en el medio uno se pone a pensar y dice, bueno, perfecto, pusieron restricciones, se manejan las cuestiones, está bien, hay que preservar un tema de salud, hay que tener en cuenta una cuestión sanitaria específicamente. La pregunta que surge a la par de esto es, ¿cómo se compensa económicamente esta situación? Bueno, en este momento, la verdad es que no, la compensación económica está dada por las asistencias que pueden llegar de organizaciones que apoyan este tipo de proyectos, y en el caso, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, como existe una política pública para la inclusión de los cartoneros y hay un sistema de residuos inclusivos de funcionamiento, obviamente que hay un pago por servicios que se le da a los cartoneros que en este contexto lo siguen cobrando, pero cuando nosotros hablamos del sector, el ingreso para este sector está compuesto por un lado del pago por servicios en el caso de los municipios que tengan política pública o una compensación por parte del Estado con salarios sociales complementarios y un 50% de su ingreso que está compuesto por la venta de los materiales que las cooperativas de trabajo recuperan en la calle, y obviamente ese 50% hoy no está, las cooperativas no están accediendo a eso porque están sin trabajar. A ver, entonces, disculpame, pero de acuerdo a lo que vos estás planteando, lo que es el tema de la economía circular específicamente, en este momento no se puede llevar adelante porque si se hace una recolección, o sea, también hay que ver la posibilidad de lo que es un recupero, o sea, poder generar todo lo que es un circuito económico, ¿eso no está sucediendo o sí sucede? Bueno, justamente uno de los grandes problemas que tiene poner en pausa los programas de reciclaje es que genera un retroceso respecto al cambio de paradigmas y a una economía circular. Ah, perfecto. Hoy estamos trabajando en una economía lineal, nosotros producimos, consumimos y disponemos, eso es la economía lineal. Sí. La economía circular es producimos, consumimos, reutilizamos, reciclamos, remanufacturamos y tenemos un montón de ARs para volver a utilizar esos materiales en otra nueva vida y no disponerlos, ¿sí? Entonces, obviamente que en este contexto no se puede avanzar hacia la economía circular y creemos que con las consecuencias que va a dejar la pandemia, las consecuencias económicas, el nivel de desempleo que se está esperando, creemos que es importante empezar a pensar en nuevos modelos de desarrollo económico y que la economía circular pueda servir para eso y de hecho es una herramienta para un nuevo modelo de desarrollo económico. No me preguntes cuál tiene que ser porque la verdad es que en este contexto y en este momento no lo sabemos, pero sí es importante empezar a pensar en un cambio en el modelo de desarrollo que tenemos al día de hoy y es lo que está proponiendo, por ejemplo, la CETAL a nivel regional. Ah, bien, bien. Un cambio de modelo y nosotros creemos que la economía circular sirve para eso. Por otro lado, sí. No, discúpame, pero dentro de lo que son los contactos que vos mantenés o que ustedes mantienen a través de la misma Fundación Avina con las diferentes organizaciones. ¿Cómo ves que se está, por lo menos, porque siempre, y hay un refrán que lo plantea muy clarito, ¿no? En los momentos de crisis es donde aparece el ingenio, pero a full, con un montón de cosas. Y también en puntos, así como críticos, empiezan a aparecer, uno saca de la galera alguna posibilidad como para hacer algún planteo. ¿Tenés algún tipo de registro en ese sentido con las mismas organizaciones sociales? Bueno, en realidad las organizaciones sociales lo que están planteando, las organizaciones de base, en realidad, lo que están planteando es la reactivación del trabajo a través del protocolo seguro. Ajá. Hoy por hoy, realmente, donde no está permitido trabajar, no están trabajando, y en algunos lugares, en donde sí está permitido reactivar el trabajo, sí hacen un trabajo prestando un servicio de mínima con normas de cuidado, de higiene y seguridad. Nosotros para eso, lo que pudimos aportar, que de paso te cuento, y está buenísimo porque, digamos, está accesible para todo el mundo, es una guía de buenas prácticas para el trabajo seguro de recicladores, en donde establecemos, no solamente basados en especialistas en seguridad y higiene, sino también en las distintas organizaciones internacionales que abordan el tema del reciclaje, cuáles son las pautas que tiene que seguir el generador de residuos y el reciclador de base. El manual está dirigido, obviamente, para gobiernos nacionales, gobiernos locales, el programa de reciclaje inclusivo no está solamente en Argentina, sino que tiene presencia en 13 países de Latinoamérica, y, digamos, nuestra fundación tiene alcance de México hasta Argentina, entonces el manual es para aplicar en toda la región, y lo proponemos para establecer protocolos en toda la región, y básicamente dirigimos y establecemos cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tener los generadores y quienes reciclan en sus casas y en sus hogares, y también los generadores especiales, quienes reciclan en industrias, y cuál tiene que ser, o cuál creemos que debería ser la actividad que tiene, o cómo tiene que cambiar ahora, perdón, el trabajo para los recuperadores en calle y los recuperadores en las plantas de clasificación de residuos. ¿Cuál es la respuesta política que hay al respecto, en ese sentido, por lo menos en ese planteo? Mirá, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente en Perú tomó esta guía de base y está armando su protocolo en función de nuestra guía. Ah, bien. El Ministerio de Ambiente, bueno, ayer charlé un poquito con alguien del Ministerio de Ambiente acá en Argentina, y también la aceptó con mucha alegría y les gustó la idea, y digamos, la verdad que está teniendo muy buena aceptación. Y es una guía, la verdad que obviamente con la cuestión del COVID nosotros todos los días estamos aprendiendo, es algo muy dinámico, todos los días tenemos alguna información nueva, entonces las pautas que establecemos están abiertas a ajustes, a mejoras, a cambios, pero hoy creemos que con un producto de base en donde establezcamos normas de cuidado para todos los ciudadanos, porque generadores de residuos en definitiva somos todos. Todos, sí. Y donde podamos establecer normas, que nos cuidemos nosotros y que cuidemos al trabajador, me parece que es un buen lugar para empezar a reactivar el trabajo. Bueno, me parece fantástico y en algún momento espero poder tener acceso a lo que es esa guía que vos decís. Así además, entre otras cosas, vamos dándole difusión. Porque, a ver, uno muchas veces plantea, y yo te hacía la pregunta, cuál es la respuesta desde la parte política, pero también tenemos que tener en cuenta que hace falta una educación social para poder llevar adelante lo que es la implementación de prácticas determinadas, porque todos tenemos que aprender a registrar, o sea, tenemos que cambiar el chip de una manera para entender cuáles son los distintos procesos que tenemos que realizar. Así como vos estabas diciendo, no tenemos datos sobre lo que es el tema de la pandemia, bueno, tenemos que aprender a resolver las cuestiones de otra forma, tenemos que aprender a reciclar nosotros mismos desde casa, tenemos que aprender a hacer lo que es la separación de productos, tenemos que exigir que se realice ese tipo de situaciones, porque si no, no salimos nunca de esa meseta donde estamos y damos vuelta, damos vuelta sin resolver la situación. Exactamente, hay mucho trabajo por hacer, hay mucha concientización por hacer, creemos que continuar con los programas de reciclaje en aquellos municipios en donde hay campañas de clasificación es sumamente importante, de clasificación en origen, digo, de separar los materiales en casa. Hoy por hoy la cooperativa, una de las cooperativas que trabaja con nosotros, el Álamo, en la Ciudad de Buenos Aires, está armando una campaña de comunicación para separación en este contexto de COVID, que también tiene alineamientos que están en nuestra guía. La guía, la verdad es que voy a, si puedo, promocionarla, está disponible en nuestra página web que es reciclajeinclusivo.org y en las redes sociales de la IRR, que es la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, tanto en Facebook como en Twitter, es accesible para todo el mundo, es una guía abierta para que todo el mundo pueda acceder a ella y descargarla y conocer como generador qué puede hacer para separar los recibos de una manera adecuada y para seguir normas de cuidado. Nosotros contemplamos los tiempos en superficie que no son datos concluyentes porque los estudios científicos por ahora que se divulgaron son dos, pero que tomamos eso como, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta para establecer las normas de seguridad. Contemplamos tiempos en superficie, lavado de manos, formas de empaquetar y embolsar nuestros materiales, tiempos de cuarentena para nuestros residuos reciclables también. Todo eso lo pueden encontrar en la IA que está, bueno, obviamente yo voy a decir que está buenísima, porque lo hicimos nosotros, pero realmente está muy bueno. Flor, ¿por qué no repetís por favor la página? Así justamente también ya la gente lo puede agendar como para poder ingresar. La página es reciclajeinclusivo.org y también en Facebook y en Twitter el usuario es IRR o Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo. Y además, ya que estoy promocionando, promociono algo más, nosotros mañana a las 12 del mediodía vamos a estar haciendo un webinar que es abierto para todo el público, que se pueden inscribir y tanto en la página que pasé como en las redes sociales están los links de inscripción en donde van a hablar la referente técnica de la Cooperativa del Álamo que te mencionaba recién y los representantes de la Federación Argentina de Cartoneros y van a contar cómo están transitando este contexto de pandemia con bastante más detalle de lo que te pude contar yo. Y además vamos a hablar nosotros y vamos a presentar nuevamente con algo más de detalle la idea de buenas prácticas para que todos sepan cómo seguir adelante con el reciclaje. No, me parece fundamental, Flor, primero por haberlo dado a conocer, segundo porque además me estás dando pie y ya me voy a poner en campaña también como para poder mañana voy a seguir lo que es esta ponencia que se llevará adelante, pero también para contactar a la misma gente del Álamo como para que ellos mismos vayan explicando cuáles son las instancias y las vivencias que ellos van teniendo a men de las demandas que tienen que estar planteando, ¿no? Seguro, es súper importante que sean los mismos cartoneros los que cuenten lo que están transitando. Sí, además convengamos que uno siempre dice lo mismo, ¿no? Y yo lo planteo por ese lado. El protagonista es el único que sabe exactamente qué es lo que está pasando. Desde un escritorio se puede, no sé, enumerar 50.000 cosas, pero el que está haciendo el trabajo sabe dónde está el punto que hay que ajustar o lo que está realmente sobrando o faltando dentro de lo que es el medio. Total, total, Juan. Flor, ha sido un placer dialogar contigo. Muchísimas gracias por esta charla, la primera entre nosotras, pero no habrá de ser la última, por cierto, ¿vale? Seguro, Mabel, muchas gracias a vos. Nos hablamos. Nos hablamos. Adiós. Hasta luego. Así es como manteníamos nuestro diálogo en contacto con la licenciada María Florencia Rojas. Ella es licenciada en Higiene y Seguridad del Trabajo desde la Universidad de El Salvador. Además tiene un posgrado en Gestión Ambiental en la Universidad Técnica de Desden, en Alemania, y es responsable del programa de reciclaje inclusivo de la Fundación Avina. Estuvo aquí, en Estrategias que Suman, dialogando con nosotros. Estrategias que Suman, dialogando con nosotros. O las noticias sobre responsabilidad social. La primera de ellas está relacionada justamente con un tema de las pequeñas y las medianas empresas. El corazón es grande. El alentador mensaje a las pymes argentinas. El distanciamiento social preventivo y obligatorio representa, para muchos comerciantes minoristas argentinos, la preocupación por las finanzas de sus pequeñas y medianas empresas. Pero para quienes están habilitados para poder llevar adelante la actividad, como por ejemplo el rubro ferretero, puede significar una oportunidad para fortalecer vínculos comerciales beneficiosos a mediano y largo plazo, por ejemplo, a través de modelos de economía colaborativa. Entendiendo la situación de muchos comerciantes que se encuentran en sus hogares, con la famosa frase, la casa es chica pero el corazón es grande, se llevó adelante, o sea, ha tomado más que nunca esta frase con una gran relevancia. La empresa Comprando en Grupo, que está radicada en la provincia de Córdoba, nuclea a comerciantes minoristas de todo el país en los rubros de máquinas, herramientas, electricidad, ilustración, camping y pesca, bazar, artículos para el hogar, sanitario, además de grifería. Se trata de una plataforma asociativa para pequeñas y medianas empresas, es la más grande de Latinoamérica. Le ofrece a sus integrantes la posibilidad de importar directamente del exterior a precios de fábrica bajo distintas modalidades. Esta metodología, que los comercios minoristas sean igual de competitivos que las grandes cadenas, pero lo más importante es que saltean a los intermediarios, que obviamente, y todos lo sabemos, terminan aumentando los costos para poder adquirir la mercadería, que lamentablemente después hay que trasladarla o la terminan trasladando al mostrador. ¿Cómo impacta la crisis en la reputación de las empresas? Casi la mitad de los responsables de comunicación de las grandes empresas ve a la crisis desatada por el coronavirus como una oportunidad para impulsar la reputación y el valor empresarial, mientras que un 37% cree que esto afectará en muchos ámbitos, pero no especialmente en la reputación de las empresas. Solo el 18,3% opina que pueden dañarla significativamente. Los datos surgen de una encuesta del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, el MERCO. Esto se llevó adelante entre 403 empresas de 10 países de Iberoamérica, 55 de ellas eran argentinas. Esto, justamente, dentro de este grupo hay, y se han remarcado, a las 100 empresas que tienen la mejor reputación dentro de cada país. Los encargados de contestar fueron siempre los responsables de comunicación. En la Argentina, la proporción de empresas ve que esta crisis es una oportunidad reputacional y que baja un poco con respecto al promedio general, que es de un 32,7%, pero el 47,3% cree que esto no va a afectar particularmente la reputación. Son las menos, estamos hablando de un 20%, justamente, las que perciben el problema en términos de reputación. En cuanto a los sectores que respondieron la encuesta, el bancario es el que ve más posibilidades de ser afectado por la crisis. Estamos hablando de un 32,4%. La encuesta también midió el impacto en la identificación de los trabajadores con las empresas, atendiendo a las posibles medidas que se pueden llegar a tomar para hacerle frente a esta crisis. La mayor parte de los encuestados, estamos hablando de un 66,3%, indicó que se van a reforzar la identificación orgullo de pertenencia a las grandes empresas. El estudio también analiza cuáles van a ser las respuestas corporativas frente a la crisis del COVID-19. Tanto a nivel general como en la Argentina, las dos principales líneas de acción son demostrar el valor de las empresas como agentes sociales en momentos de crisis e innovar para transformar y adecuar la organización y la operativa de la compañía a posibles cambios de escenarios. El 41% de las empresas señalaron como la acción más eficaz, no despedir a los trabajadores. En segundo lugar, estamos hablando de un 22%, se han ubicado aquellos que hablan de dar ayuda o facilidades a los clientes que lo requieran, por supuesto. Esto está seguido por dar donaciones para la compra de material sanitario en un 21%. En el caso de la República Argentina, las donaciones aparecen como la segunda acción elegida. Esto es un 26,9% de las empresas es la que han dado ese tipo de respuesta. La última de las noticias que les quiero acercar a ustedes está relacionada con algo que ocurrió justamente en la jornada del día de hoy, porque el grupo Newsan, presentando su reporte de sustentabilidad 2019, lo ha hecho a través de un exclusivo webinar presentado por Dan Schmidt, un especialista internacional en estrategias de negocios, valor compartido y empresas con propósito. Newsan ha presentado los principales logros y los desafíos, justamente en materia de lo que es un triple impacto. Recordamos que es un holding empresarial económico y emprendedor que presentó justamente este reporte de sustentabilidad que es el quinto que se hace de manera anual. El lanzamiento fue realizado de manera virtual, respetando el aislamiento social, por supuesto, y se han abordado diferentes temas, entre otras cosas, lo que sí se planteó es que mientras el mundo se enfrenta a la crisis del COVID-19, una cosa se está haciendo evidente. Las compañías que entiendan profundamente cómo la salud de sus negocios está conectada con la salud de la sociedad son las que van a tener más posibilidades de prosperar. El valor compartido brinda a las empresas un enfoque para comprender cómo pueden fortalecer su modelo de negocios, resolviendo problemas sociales y de salud, siendo clave para desarrollar de esta forma una ventaja competitiva. Esto lo enfatizó quien había mantenido justamente la ponencia. Estamos hablando de Dan Schmidt, que es el managing director de FSG, justamente convocado por el grupo Newsan. De esta forma nosotros le estamos poniendo punto final a nuestras estrategias que suman correspondientes al día de hoy. Agradecemos infinitamente a Gerardo Subirana, allí desde los controles de la radio, ahí en Ecomedios. Le mandamos un abrazo enorme también a Carolina Moyo, que está, igual que yo, trabajando de manera remota. Gracias por estar junto a nosotros. Si les parece bien, entendemos que así habrá de ser. Nos volvemos a contactar exactamente en siete días. Eso sí, nos seguimos cuidando con el aislamiento, que es absolutamente necesario. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.